Señoras y señores, nuevamente como siempre con las cámaras del gran faraón, sonidos geniales, el día de hoy gracias a La Rushi, representaciones y eventos, 10 años de vida de dinamita tropical y también Monik Importaciones, hoy para poder presentar un estilo totalmente único y exclusivo, y aquí en Oruro la tenemos, señoras y señores, damos la bienvenida ¡A Julia Irigoyen! Hola, hola linda gente que está viendo la bonita transmisión, de mucho tiempo volvemos a escenario, señores, somos y seremos por siempre, los chicos de oro, en la voz de la reina, la única, Julia Irigoyen Cuando quieras mi hermano Luchito, en la batería, ¡Mércalo! ¡Mércalo! Y este bonito éxito, que nos llevó a los rincones de toda Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, Chile, ahora en Oruro, Bolivia, ¡Mércalo! ¡Mércalo! Y la mano arriba, con la mano arriba, ¡Mércalo! Y la mano arriba, ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? La gente divertida, ¿Dónde está? ¡Julia Irigoyen! Y yo no puedo entender por qué estoy sola Se sugiaba en las copas de cerveza En la copa se llora en mi mesa Yo llorando junto con mi copa Y ahora toda Sudamérica Tomando cerveza, tengo lloramiento y ya tengo Tengo de una copa llena, de no estoy a nada menos Tengo de una copa que se cuesta Se murió y ya tengo yo Y para mí la copa llena, de no estoy a nada más corta Y un, dos, tres Los chicos de oro Con mucho querido para Bolivia Y el mundo entero Buenas noches, Boruro Bolivia Yo no puedo entender por qué estoy sola Se sugiaba en las copas de cerveza En la copa que llora en mi mesa Yo llorando junto con mi copa Ahora sí, Julia Yo lloraré tomando cerveza Refugio y ya tengo yo Sírvame una copa llena, de no estoy a nada menos Soy una copa llena, de no estoy a nada menos Y ahora el maestro del zapateo Raúl, Raúl Mamani Se viene con fuerza el chico de oro Vamos Raúl Moven la cadera, Raúl Moven la cintura, Raúl Unito más, Julia Unito más, Julia, por favor Para toda Sudamérica Tomando cerveza Se fugió y ya tengo yo Sírvame una copa llena, de no estoy a nada menos Qué rosa Pueganme un par de cerveza Se fugió y ya tengo yo Y mame una copa llena, de no estoy a nada menos Y ahora Julia Vueldecita, 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 Vueldecita Qué bonito ¿Dónde está Roswell Condori? Y eso Director de la agrupación Chicos de Oro Vamos Roswell Ese charanguito Y ese charanguito Qué bonito Gabriel en el bajo Vamos Gabrielito Michael en los teclados Muévete Así La mano arriba Con la mano arriba Y la mano arriba Arriba esa alegría Moven la cintura, la cadera, la cintura Compártanme esa bonita transmisión Y ahora Sigan bailando Sigan gozando Eso sí Qué bonito Julia Buenas noches Buenas noches Chicos Chicos de Oro Buenas noches A todo el público Que está poniendo presenciar esta bonita transmisión Muy buenas noches Queremos mandar un saludo muy grato Para todos ustedes Los que están en casita Ahí viendo con la familia Esta bonita transmisión Julia por favor Saludamos A toda Sudamérica Que ahora nos puede presenciar Hola ¿Cómo están? Muy buenas noches A todos Que nos están viendo En vivo y directo Mi primer concierto virtual Muchas gracias Estamos muy contentos Feliz Con sonidos geniales Y gran faraón Y también quiero mandar saludos A nuestros auspiciadores La importadora Mónic ¿Dónde está? Don Cesarito Muchas gracias Y también quiero mandar a mi amiga La Choquita Allá en Cochabamba La joyería Shaday Y también quiero mandar A mis amigos de brostería El travieso Muchas gracias Muchas gracias Julia Queremos hablar a todos Muy buenas noches Filmación de gran faraón Sonidos geniales Gracias Muchas gracias Para que todo Esta bonita transmisión Se haga realidad Para nosotros Algo muy hermoso Que estamos volviendo de meses Doña Julia De meses a escenarios Así es Después de ocho meses ¿No? Claro Pero volvemos con la misma alegría Con las mismas ganas De demostrar El estilo Estilo único De parte de Julia Y Goyen Y los chicos de oro Sin más que decir Señores Vamos a seguir Con esta transmisión Vamos a seguir Alegrando a toda Sudamérica Chicos ¡Vamos! Esta bonita canción ¡Papeles! Para la gente de Argentina A nuestro grande amigo Paco Se viene esta bonita canción ¡Echa es! ¡Julia Yrigoye! ¡Máncalo! ¡Qué bonito! ¡Esa bonita canción! ¡Y ahora! Muévanse 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 Pero muévanse 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 Y la bonita La bonita Una bonita Otra bonita Otra bonita Papeles Se llama la canción En la voz de Julio Yrigoye Papeles Papeles Tan solo papeles Papeles Deciden Son cosas Son cosas En la vida Mimamos Porque nos sonamos ¿Qué cosa Julia? El acta ¿De qué? De nuestro matrimonio Papeles Tan solo papeles Julia Yo te pido que me audites Que me des mi libertad Perdóname por ser trancas Y decirte la verdad Si no nuestro ha fracasado Es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Solo quiero libertad ¿Qué cosa? Solo quiero libertad Papeles Tan solo papeles Que marcan nuestro destino Vamos Julia Papeles Papeles Julia Solo papeles Y ahora Que nuestro Muévanse Que marcan nuestro destino Muévanse 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 El gran faraón Sonidos geniales En esta bonita transmisión Vamos compartan Compartan Señores Papeles Tan solo papeles Deciden Son cosas de la vida Son cosas de la vida ¿Qué cosas? Mi hermano Muy ilusionado Dime Julia El acta ¿De qué? Nuestro matrimonio Papeles Tan solo papeles Julia Y ahora Y ahora Tú eres un américa Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Que no ame por ser traje Ni decirme la verdad ¡Renco! Nuestro fracasado Es por culpa de los dos Que no quiero saber nada Solo quiero libertad ¡Qué cosa! Solo quiero libertad Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser traje Y decirte la verdad ¡Renco! Si lo nuestro fracasado Es por culpa de los dos Que no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Y un grande, grande saludo inmenso Para importadora Monique Seguirá de hermano César Para Salaito Chabapa Caballito Salud especial para todos ustedes Señores Y ahora a ver Vamos Raúl ¡Eso! ¡Muévanse! 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 ¡Aquí con las manitas! ¡Y una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Libertad! ¡Eso! ¡Esa bonita canción! ¡A su amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esto! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba esa alegría! ¡Vamos Julia! ¡Reina! ¡Creadora de este estilo! ¡Los chicos de uno! ¡Innovachén! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a los niños! ¡Con los teclados! Ahora sé que es el final El final de nuestro amor ¡Qué cosa! No quiero ni pensar En tu adiós ¡Vamos Roswell! ¡Toma! ¡Por ella que te conocí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eres para mí! ¡Ahora quieres terminar! ¡Este amor, este amor! ¡Nunca, nunca te olvidaré! ¡Aunque quieras dejármelo! ¡Vísalo Julia! ¡Nunca, nunca, nunca te olvidaré! ¡Ven por vida! ¡Ahora! Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme Nunca, nunca te olvidaré, mejor vida te amaré Nunca te olvidaré Por siempre y para siempre, estarás en nuestros corazones ¡Tenámanos arriba! ¡Tenámanos arriba! ¡En casita, en casita! ¡La quita y divertir! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Qué bonito! ¡No pasa, amor! ¡Vamos, Luchito! ¡En la batería! ¡Esa vuelvecita! ¡Tené una vuelvecita! ¡Y otra vuelvecita! ¡Vuélvanse así! ¡Vuélvanse así! Ahora sé que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós ¡Ahora! Ya que te conocí, solo eras para mí ¡Ahora quieres terminar este amor, este amor! Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme ¡Qué cosa! Nunca, nunca te olvidaré, mejor vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme Nunca, nunca te olvidaré, mejor vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, mejor vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, 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 nunca te olvidaré, mejor vida te amaré ¡Vueltacita, vueltacita, 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 vueltacita! ¡Esa zapateadita! Y ahora Julia, rompiendo los taquitos, taquitos, taquitos Para toda Sudamérica, esa vueltita hermosa ¡Sabor! Puebanse arriba ¡Esa! ¡Fue la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Puebanse así! ¡Puebanse así! ¡Puebanse así! ¡Y donde están los aplausos en casita! ¡Qué bonito! Nunca, nunca te olvidaré Esta bonita canción Interpretada por la agrupación Los Chicos de Oro, Julián y Rodio, que bonito Seguimos, seguimos Más canciones, seguimos con más éxitos Siempre saludando a la gente Que nos está acompañando en esta bonita transmisión Compartan la transmisión Veanlo en familia En sí, felices Emocionados nosotros de estar acá En este bonito escenario Reiterando, filmación El Gran Faraón, sonidos geniales Muchas gracias por este trabajo Espectacular, fenomenal Que nos están presentando un escenario Grande, Julia, ¿sí o no? Así es, Cristian, muchas gracias Linda gente, que están compartiendo En estos momentos Mandamos saludos a nuestros hermanos De Potosí, Tarija Santa Cruz, Sucre Y Cochabamba La Paz Y para todos mis hermanos Estamos en Orurro Porque estamos en Orurro Esta noche Qué bonito, gracias A ver a las familias que nos acordamos La familia Tarki La familia Condori Que siempre nos están apoyando En sí a todos Tal vez no nos estamos recordando Pero les llevamos un cariño Muy, muy inmenso, Julia Muchas gracias Quiero mandar un saludo muy especial Para mi familia Familia Pedraza Familia Pérez Y también le mando saludos A mi hija A mi nieta Valeria Hijita linda Te quiero mucho Vamos Chicos de oro Antes, antes, Julia Por favor Chiquitito, chiquitito Quiero presentar Claro A los chicos de oro También Matadores del Charango En el corazón Siempre Tenemos en los teclados A Michael Diecisiete añitos Ahí está Innovando Claro Siempre En la batería Tenemos a nuestro maestro Lucho Acá De fondista Tecladista Tenemos a Adolfo Un grande hermano También Parte de nosotros Los chicos de oro Gabriel El bajo Desde Mendoza Argentina Al heredero Del Charango de oro Rosmel Condori En la coreografía A Raulito Vamos chicos Esto es Julia Yrigoyen Los chicos de oro Y Novachel Dice Salud 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 Y esta bonita canción En la voz De la reina De reinas Julia Yrigoyen Buena salida Con las manos Arriba Y la vuelva Y la vuelva Se ríe Y la vuelva Se ríe Cálido Si me encuentro Todo no se resina Es por tu mal amor Si me empiezo Lo que me diga Y un, dos, tres Que si me ven tomando cerveza Es por un mal amor Que no fue correspondido Julia Y la vuelva Yo todo es con mi plata Para eso Trabajación Y ahora es casita La mano se ríe En casa La mano se ríe En casa Y eso Arriba esa alegría Porque está cantando Julia Yrigoyen Los chicos Los chicos Si me ven tomando cerveza Hasta olvidar Hasta olvidar De ti Díselos Que importa lo que me digan Oye Moviendo la cadera La cadera La cadera Que importa lo que me digan La gente Si me encuentro borracho Es por un mal amor Hacia la vida Julia ¿Qué pasa? Hasta olvidar Hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar Hasta olvidar Seguirá implorando La pena Hasta olvidar Hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar Hasta olvidarme de ti Suramérica No importa lo que me digan Oye Arriba Dime Nadime Si ya tienes otro amor Mejor que yo O mejor que ella Dime Si encontraste a ti Mejor que yo Solo dime Solo dime Adiós Adiós Ese gran Dime si eres feliz Si ha podido olvidarme ¿Qué cosa? Deja lo mío mi amor Libera tu corazón ¡Vamos Julia! Que no te mientas mal Yo sé que sufres por mí Que no te asustes mal Juntos tenemos feliz Dime 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 si ya tienes otro amor Arriba Julia Así va, así va Adiós Adiós Alegría Señor Y te sientas de Borurro Y te pongo Bolivia Sudamérica y el mundo entero Canta las canciones De Julia Kirigoye Kirigoye Reina de reinas Creadora de este estilo tan hermoso Ahora Dime si ya encontraste Otro amor mejor que yo ¿Qué cosa? Dime si ya encontraste Otro amor mejor que yo Díselo Julia ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di Todo amor quiere de ti ¡Vamos! Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón ¡Vamos! ¡Ya no me mientas más! ¡Es el caso más borrillo! ¡Tan pegándanosos de amor! ¡Juntos serémos feliz! ¡Puémanse! ¡Arriba la alegría! ¡Porque estoy cantando! ¡Salud, saluda ahí en la casita! ¡Jugirigoye! ¡Vamos Julia! ¡Jugirigoye! ¡Ya no me mientas más! ¡Qué cosa! ¡Jugirigoye! 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 ¡Salud, salud, mi amigo Rosita Cejas! ¡Ay, ay, la paz! ¡Ay! ¿Dónde está César? ¡Ay, ay, ay! Y para los verdaderos fanáticos hinchas en julia El cariño inmenso y el abrazo fraternal ¡Eso! ¡Vamos, Raúlito! En la coreografía ¡Muévanse! ¡Qué bonita canción, la verdad, Julia! ¡Dime! ¡Dime si encontraste otro amor! La canción preferida de Raúlito ¡Claro! ¡Qué bonita, gracias! Seguimos, seguimos con más canciones ¡Muy bien, señores! ¡Vamos! ¡Esta bonita canción! ¡Julia Yrigoyen! ¡Ricardo! ¡Vuela alto! ¡No, chico cero! ¡No, chico cero! Dice Con mucho cariño y amor Para ti Que desde el cielo me guías Cuanto te extraño Mi amor Esta bonita nación Ricardo Contori Venimiento y amor Vamos Julia Fuerza Si no pienso en ti Lo que vivimos entre dos dos Aunque pasen años siempre estarás Con tu charranito en mis recuerdos Cuando miro así yo pienso en ti Lo que vivimos entre dos dos Aunque pasen años siempre estarás Con tu charranito en mis recuerdos Ahora Porque tuviste que marcharte Dejándonos una fe en amor Iluminando es tu destella Como esa estrella que brilla Porque tuviste que marcharte Dejándonos una fe en amor Iluminando es tu destella Como esa estrella que brilla ¡Vuela alto! ¡Ricardo Contori! ¡Creador de los patadores del charranco! ¡Logicofloro! ¡Logicofloro! ¡Por siempre y para siempre! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba esa alegría Julia! Siempre estarás Ricardo en nuestros corazones ¡Sí! ¡Creador de los! Nunca te olvidaremos de tus enseñanzas Vamos Julia Como quisiera volver de atrás para así decirte cuánto te amé Solo yo te pido espérame para ser de nuevo juntos tú y yo Como no quisiera volver de atrás para así decirte cuánto te amé Solo yo te pido espérame para ser de nuevo juntos tú y yo Porque tuviste que marcharte dejándonos una pena amor Ilumina no es tu bestialla como esa estrella que brilla Porque tuviste que marcharte dejándonos una pena amor Ilumina no es tu bestialla como esa estrella que brilla Porque tuviste que marcharte dejándonos una pena amor Ilumina no es tu bestialla como esa estrella que brilla Porque tuviste que marcharte dejándonos una pena amor Ilumina no es tu bestialla como esa estrella que brilla Muchas gracias Muchas gracias Miguel Ángel Cabezas Por esta bonita canción ¡Julia! ¡Julia! ¡Y Ninoche! ¡La reina de reinas! ¡Eh! ¡Tenque de un gol! ¡Ricardo Contoy! ¡El maestro de maestros! ¡Innovacé! ¡Felicidades chicos! Seguimos con esta bonita transmisión Gracias Esta bonita canción que era Para el recuerdo de nosotros Que será plasmado en toda la historia De esa trayectoria musical que llamamos nosotros Julia Bueno gracias Además mi esposo me dijo antes de partir Que tenemos que seguir adelante No hay por qué parar A él le gustaba Vernos así al grupo Alegres Y a mi persona Cantar en el escenario Bailar Eso le gustaba a él Por eso vamos a seguir Y quizás Mucha gente piensa Que estamos muy alegres No es así No es así No es así Es Es vivir grave Lo que nos quedamos aquí En la casa Mi persona Mis hijos Pero con el apoyo Pero con el apoyo De ustedes Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Les agradezco a todas las personas Que nos mandan mensajes Nos llama Muchas gracias Vamos chicos Vamos a invitar por favor A nuestra fraternidad Salá de Cochabamba Que se vino desde Cochabamba Gracias Por ese cariño inmenso Que nos tiene Muchas gracias Esperemos también Irnos con ellos Hasta Argentina Claro Felicidades Muchas gracias chicos Ahora sí Vamos a romper En este bonito escenario Sonidos geniales El gran faraón Con mucho cariño Para todos ustedes Vamos Porque esto es Julia Yrigoyen Los chicos de oro Vamos Luchita En la batería Mi hermano Para bailar Para cantar Con esa hermosa gente Que está poniendo a visualizar Esa bonita transmisión Compartan Compartan Importaciones Mónic Mi grande hermano Cesarito Muchas gracias Por tu presencia hermano La joyería Shaday Brostería El travieso ¿Dónde está? Familia Cruz Ahí está con nosotros Gracias Gracias mis amigos De siempre Gracias Cesarito ¿Dónde estás? Aquí están Salá y Cochabamba Desde Cochabamba Vamos chicos Vamos chicos Esto es Julia Yrigoyen ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa es la pata! ¡Para todas en América! ¡Y el mundo entero! ¡Canta sus canciones! Julia Yrigoyen Más te vale que no me engañes Más te vale que no me mientas Porque no sabes no me conoces Mucho cuidadito vas a tener ¡Un éxito! Más te vale que no me mientas Más te vale que no me engañes Porque no sabes no me conoces Mucho cuidadito vas a tener ¡Ahora! Con mi cariño no vas a jugar Cuidado más tarde vas a llorar Vas a aprender Vas a respetar A gozar Porque conmigo no vas a jugar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Porque es el ritmo que está de moda! ¡Mucho cuidadito conmigo! ¡Que se vea! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Los chicos de oro tienen que ser! ¡Mucho cuidadito conmigo! ¡Y ahora zapatito se la gochaba! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Qué bonito! ¡Salay! ¿Quién te ha dicho que tú me quieras? ¿Quién te ha dicho que tú me amas? Tú solito te lo buscaste Mucho cuidadito vas a tener ¡Rolito! ¿Quién te ha dicho que tú me quieras? ¿Quién te ha dicho que tú me amas? Tú solito te lo buscaste Mucho cuidadito vas a tener ¡Vamos, Julia! Con mi cariño vas a jugar Cuidado, más tarde vas a llorar Vas a aprender, vas a respetar Porque conmigo no vas a jugar ¡Buenquecito, buenquecito, buenquecito, buenquecito! ¡Eso! ¡Toma el zapatito! ¡Toma el zapatito! ¡Toma el zapatito! ¡Toma el zapatito! ¡Puñerito y oye! Mejor bailemos ¡Toma el zapatito! Mejor bailemos Mejor bailemos Mejor bailemos Mejor cantemos Michael, Luchito, Adolfo, Gabriel, y Raulito, Raulito, vamos a ver, sabonito Sa, 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 zapas de Arito, sa, 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 zapas de Arito ¡Eh, eh! ¡Ay, ay! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Qué bonito! Uy, se vinieron con muchas ganas a Laico, Chabamba, qué bonito, felicidades Claro, queremos recalcar, por favor, compartan la transmisión Ya debemos llegar a los 4.000, debemos estar a los 4.000, claro Toda Bolivia está visualizando esta bonita transmisión De mano de los grandes, de los grandazos Gran faraón, sonidos geniales en este enorme escenario, gracias chicos Vamos chicos, dónde está la alegría a los chicos de oro, vamos a ver, dónde está Luchito Arriba, arriba esa alegría señores, qué bonito, gracias A ver, Julia, un zapatito más por favor, a ver con el hombre, a ver Un zapatito Lucho puede ser, zapatito, a ver Una acopayadita, la fuga, la fuga, a ver, queremos ver, a ver También Bolivia, Bolivia entera quiere saber cómo son los de Salay, Cochabamba A ver, tantas fraternidades que lo está viendo Tantas fraternidades que, bueno, está pudiendo visualizar Y poderles conocer también a ustedes, a ver A ver, se presenta, se presenta Salay Bolivia Eso, qué bonito, con Julia Este versus grande, ese versus grande Ok, vamos chicos, a ver Zapatito, vamos Ahora, Julia Irigoche Márcalo chicos Zaza, zaza, zapateadito Zaza, 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 salay Baila, goza con Irigoche Sabor Vamos bailando Y eso Con este Salay nos vamos hasta Chincani Julia Irigoche Los chicos de oro Para toda Sudamérica Y el mundo entero Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte mi amor Pero no puedo porque no estás Quiero abrazarte mi vida No, no, no puedo porque no estás ¡Epa! ¡Vamos a la Icochapa! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vamos, Gabriel, en el bajo! No quiero verte llorando, todo mal que eso se paga No quiero verte llorando, todo mal que eso se paga No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte, mi amor, pero no puedo porque no estás Quiero abrazarte, mi vida, pero no puedo porque no estás No quiero verte llorando, todo mal que éste se falla No quiero verte sufriendo, todo mal que éste se falla No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz No quiero verte bailando, solo quiero que seas feliz Ahora sí, Julia Sa, 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 pateadito Sa, 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 lai, baila, goza con irigoche Sa, 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 sabor ¡Vamos, Cristian! Piaudito ¿Dónde está Raúl? ¡Raurito! ¡Sa, sa, 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 pateadito! ¡Sa, sa, 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 pateadito! ¡Ahora! Si un día te engañé Perdóname, mi amor Si un día te engañé Perdóname, mi amor Yo te amo, mi amor Perdóname, por favor Mentiroso Yo te amo, mi amor Perdóname, por favor Por tus engañas, mi amor Yo te empecé a dejar Por tus engañas, mi amor Que yo te empecé a dejar Te quedaras solito Haciste mucho daño Te quedaras solito Porque te has engañado ¡Eso! ¡Arriba mi Bolivia! Zapatito, zapatito, zapatito ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Amo, mi amor, perdóname por favor Por tus engañas, mi amor, yo te empecé a dejar Por tus engañas, mi amor, yo te empecé a dejar Ahora No te quedaras solito, así es de mucho caño No te quedaras solito, porque me has engañado ¡Muévete! ¡Vamos a la Icochabamba! ¡A zomper los taquitos! ¡Esa bonita canción! ¡Julia y Goche! ¡Los chicos de oro! ¡Y no bajen! ¡Eso, eso! ¡Vamos a la Icochabamba! ¡Adiós la alegría! ¡Sap, sa, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Qué bonito! Tanto tiempo ha pasado este día que te juzgué No puedo olvidarte, que no puedo olvidarte, chichita, maimajita ¡Ay, maimajita! ¡Qué cosa! Tanto tiempo ha pasado este día que te juzgué No puedo olvidarte, chichita, maimajita Dicen que no llore, no llore, no llore por ti Dicen que no sufra, no sufra por tu amor ¡Vamos Julia! Dicen que no llore, no llore por ti ¡No llore! Dicen que no sufra, no sufra por tu amor ¡Y ahora! ¡Presentamos a Gabriel! ¡Vamos Gabrielito! ¡Con cariño! ¡Mira como toca el bajo! ¡Mira como toca el bajo! ¡Vamos Gabriel! ¡Desde Mendoza, Argentina! ¡Ay, ay! ¡Con cariño para cantar los orias! ¡En Cochabamba! ¿Dónde está? ¡En enero la charla con el oro! ¡Rosbel! ¡Con Dori! Tanto tiempo ha pasado este día que te juzgué ¡Qué cosa! Y no puedo olvidarte, chichita, maimajita ¡Ahora! Tanto tiempo ha pasado este día que te juzgué ¡Vamos Julia! No puedo olvidarte, chichita, maimajita ¡Dile, dile, dile! Dicen que no llore, no llore por ti Dicen que no sufra, no sufra por tu amor ¡Qué bonito! Dicen que no llore, no llore por ti Dicen que no sufra, no sufra por tu amor ¡Vamos Julia! Dicen que no llore, no llore por ti 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 Dicen que no llore por ti ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Eso! ¡El popular saco largo! ¡Arriba! Dicen que no llore por ti ¡Qué bonito! ¡Eso, sí! ¡Wow! ¡Oye! Staff del escenario, revisión, parece que se está rompiendo el escenario. ¡Qué bonito, la verdad! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, Salay Cochabamba! ¡Felicidades! ¡Espectacular! ¡Felicidades! ¡Fenomenal, la verdad! Nos sentimos contentos, felices nosotros y seguimos con más canciones, más éxitos. La verdad, tenemos tantas canciones, pero no podemos tocar por el tema de la hora y todo eso, Julia. Pero bueno, vamos a seguir alegrando a todos los que están pudiendo visualizar esta bonita transmisión. A los hermanos de Gran Faraón, gracias por darnos la mano con su página. Y pues que toda Bolivia, toda Sudamérica pueda visualizar, pueda presenciar ese grande espectáculo que estamos brindando. Bueno, gracias a mis amigos de la importadora de telas, Monique, ¿dónde está? La joyería Shadaya en Cochabamba, Bruastería, El Travieso. Ay, están los traviesos, sí. Bueno, una vez más, mando saludos a todos mis hermanos de Oruro y de toda Bolivia. Muchas gracias por el apoyo que nos brinda. Gracias. Vamos, Julia. Claro, siempre con esa alegría. Muchas gracias a nuestro grande presentador, Vladimir, de la mano de Gran Faraón. Muchas gracias, hermano. En sí a todos los que se están pudiendo visualizar esa bonita transmisión. Muchas gracias. Y ojo, para los que también ya tienen contrato con Julio Yrigoyen, pues esperar, porque tenemos muchas sorpresas, regalos de parte de los fenómenos. Los chicos de Oruro en la voz de Julio Yrigoyen. Claro. Vamos, chicos. Tenemos más canciones, más éxitos para bailar, para cantar, para gozar, para llorar, para todo. Porque aquí estamos nosotros, los creadores de este estilo, este estilo guayno, con mucha cariño para ustedes. Los chicos de Oruro. Vamos, Lucho. Que suene la batería. ¿Dónde están, Lucho? ¡Ay, Chato! ¡Ay, Chato! ¡Ay, Gabriel! ¿Hasta cuándo? Esta bonita canción, que llega a los rincones de toda Sudamérica, y el mundo entero, en la voz de la reina. ¡Unita voz! ¡Una! ¡Yrigoyen! Los chicos de Oruro, Roswell, con Pony, ahora. Señora, que tanto me cenas, con tu marrita ocioso, para que tú sepas, señora, a mí no me gustan los chatos. ¡Ay, ay, ay! Señora, que tanto me cenas, con tu marrita ocioso, para que tú sepas, señora, a mí no me gustan los chatos. ¡¿Pero por qué?! Y tengo mi gato, son chatos, hasta mi cuñado es chato. ¡Oye! Los chatos ya estoy cansada, los chatos sobran en mi casa. ¡Ay, ay, ay! Y tengo mi gato, son chatos, hasta mi cuñado es chato. Los chatos ya estoy cansada, los chatos sobran en mi casa. ¡Y para nuestro chatito de oro! ¿Dónde están los chatos de esta noche? ¡Salud, salud, salud! ¡Para Gregorio, nuestro chatito de oro! ¡Ay, chatito, cómo serás hoy! ¿Por qué te gusta este chato? ¡Eso, eso! ¡Muévanse, muévanse! ¡A mí me la alegría en casita! ¡Vamos, Rosme! Compártan esta bonita transmisión. ¡Y el marco, no siguen chicos de oro! ¡Vamos, chicos! Señora, que tanto no es celas, con tu barrito gocioso. Para que tú sepas, señora, a mí no me gustan los chatos. Señora, que tanto no es celas, con tu barrito gocioso. Para que tú sepas, señora, a mí no me gustan los chatos. ¡Vamos, Rosmele! Y luego mi gato son chatos, hasta mi cuñado es chato. Los chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Luchito! Y luego mi gato son chatos, hasta mi marido está chato. ¡Oye! Los chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Eso, chatitos! ¡Esta bonita canción, Julia! ¡Chatitos! Y para todos los chatitos en Bolivia, Sudamérica, ¡les canta Juli Rigoye! ¡Así! Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera. ¡Así como anoche! ¡Ahora sí, Julia! Chato, chato, es mi cuñadito, chato, chato, es mi compadrito. De chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Y ahora! Chato, chato, es mi cuñadito, chato, es mi compadrito. De chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. Chato, chato, es mi cuñadito, chato, chato, es mi compadrito. De chatos ya estoy cansada, chatos sobran en mi casa. ¡Eso, eso! ¡Vamos, bailo a la 10, alegría! ¡Con los chicos de oro! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Arriba, arriba, Raúl, arriba! ¡Vamos, ceruro! ¡Bolivia! ¡Eso, eso! ¡Sa, sa, 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 pateadito! ¡Sa, sa, 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 pateadito! ¡Bonita la canción, el chato! ¡Eso, sí! ¡Muchas gracias! ¡El chato! ¡Qué bonita canción! Y como dice Julia, el bajo toca el bajo. El bajo está chato. No sé, yo pregunto por qué no ha crecido, la verdad. Y tenemos ese incógnito hasta ahora, ¿no, chicos? Es que para que no crezca le han aplastado con el batán, ¿ya? Si su esposa está bien, debe estar renegando, Artita. No, su esposa es grande. ¡Ah, ya! Lo llama la pareja escalera. ¡Qué bonita! ¡Gracias! Vamos a seguir con más canciones, claro. Al estilo de Juli Yrigoyen, Los Chicos de Oro, Matadores del Charango. Siempre, siempre con ese cariño inmenso que tenemos nosotros a Bolivia. Siempre, en todas las presentaciones, levantando la bandera. Rojo, amarillo y verde. ¿Sí o no, Julia? Porque Bolivia es lo grande. Bolivia es hermoso, el corazón de Sudamérica. Y siempre nosotros estamos muy agradecidos por Bolivia, que nos extendió la mano para que sigamos esta trayectoria musical, Julia. Así es, Cristia. No tenemos por qué parar. Como dijo don Ricardo, tienen que salir adelante, tienen que seguir cantando, bailando. Eso nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Esas sabias palabras de nuestro creador, grande amigo Ricardo Condori, que hoy nos guía desde el cielo. Tan sabias palabras también que decía, no tomen, chicos. Espero que estemos siguiendo los pasos. ¡Ariba las manitos! ¡Ariba las manos! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde, Julia? ¿Dónde, Julia? ¿Y dónde están los casados? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Ariba la alegría! Oídos geniales Y no hay más, Julia ¡El gran faraón! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Esta bonita canción! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Ahora sí, Julia! Discríbame, señor fiscal Se lo vengo a contestar ¡Qué cosa! Un año de misión Que mató mi gran amor ¡Epa! Un pavio en mi corazón Porque se enamoró Un pavio en mi corazón Porque me traicionó ¡Y ahora toda la zona americana! ¡Aquí ya tienes derecho! ¡Tienes derecho! ¡Aquí! Para no llorar Para no llorar ¡Díselo, Julia! ¡Oh, David! ¡Tienes derecho! ¡Tienes derecho! ¡Aquí, corazón! Para no llorar Para no llorar ¡Y un, dos, tres! ¡Arriba esa alegría! Porque está cantando Juli, oye Los éxitos de oro ¡Dos mil, siete! ¡Arriba la palma! ¡Con las manos arriba! ¡Y arriba la palma! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los chicos de oro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a esa alegría! ¡Qué bonito! ¡Y la vueltita, Julia! ¡La vueltita, por favor! ¡Aguien! ¡Resa! ¡Una vueltecita! ¡Canté otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Qué bonito! Disculpame, señor fiscal Solo vengo a confesarte Un año de prisión Que mató mi gran amor Culpable en mi corazón Porque se enamoró Culpable en mi corazón Por quien me traicionó Y ahora Bolivia Todavía tienes derecho Tienes derecho ¿A qué? Voy a enamorarme Para no llorar ¿Qué cosa? Todavía tienes derecho Tienes derecho Voy a enamorarme Para no llorar ¡Ey! ¡Otro exil de mí! ¡De la mano de Rosmel con Donnie! ¡Ven echar en grado! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos con esa alegría! ¡Una vueltita más! ¡Dos cervecitos! ¡Dos cervecitos, por favor! Para matar este dolor ¡Y ahora, Julia! ¡Y ahora, Julia! ¡Para toda Sudamérica! Solo estoy tomando ¡¿Qué?! ¡Dos cervecitos! ¡Salud! Solo estoy tomando ¡Cantamos! ¡Dos! ¿Y para qué? Para olvidarlo A mí me canto ¡Ajá! Para olvidarlo ¡A ti, Julia! ¡A mí me borrureño! ¡Ay, ay! ¡Dos cervecitas! ¡No, mamá! ¡Dos cervecitas! Para matar este dolor Para olvidar ¡Hasta, traición, mira, Julia! ¡Yo no estoy tomando ¡Dos cervecitas! ¡Ajá! ¡Yo no estoy tomando ustedes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Para quién! ¡Para no olvidarlo! ¡A mí me grito! ¡Para no olvidarlo! ¡A ti, Julia! ¡A mi pasequito! ¡Para no olvidarlo! ¡Oye! ¡Hasta, tío! ¡Hasta, tío! ¡Jalia! No voy a sufrir, nadie ha sufrido No voy a llorar, tampoco voy a llorar Dos cervecitas para el beso Y otra dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para el beso Y otra dos cervezas para los geniales Y el vasito de oro, una buen besita rico Chorito, mueve la cintura mami Esa buen besita rico ¿Qué te pasó? Uy, ya le estás picando No voy a sufrir, nadie ha sufrido No voy a llorar, tampoco voy a llorar Ahora Dos cervecitas para el beso Y otra dos cervezas para mis amigos Díselo, judea Dos cervecitas para el beso Y otra dos cervezas para mis amigos Esa buen besita rico Mueve la cintura mami Y esa buen besita rico Mueve la cintura mami Two cervecitas para el beso Y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para mis amigos Ahora Dile Julia, dile Esta frasecita tan hermosa Ya no puedo más vivir Con un hombre como tú Claro, como tú Ya no se puede, ya no se puede Con un hombre mentiroso Con una mujer traicionera, ya no Con un hombre como tú Dime Julia No se puede más No me digas eso Con un hombre como tú ¿Qué pasa? No se puede más ¿Pero por qué? Él es muy borracho Negrito Muy mugimero Negrito No se puede más vivir Y para toda Sudamérica No se puede más Díselo Díselo Eres muy borracho Negrita Muy cervecero Negrito No se puede más Y la bendita Vente así 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 ¡Eso! Arriba la alegría Julia Síguelo más Sigue, sigue Síguela Sigue, sigue Síguela La magia musical La magia musical Mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Cadera Vamos Lucho En la batería Revite los animales Lucho ¡Epa! Unido más julio por favor El juramento de los hombres Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo El juramento de los hombres Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo Y para mi hermano ¡Ey! Cervecería Chomartín y Gochamba El saludo fraternal A los chicos de uno ¡Arriba! Yo que pensaba Casarte contigo Yo que es que tenía auto Tenía casa Hasta menos tenía Oye, ahora No tienes nada Me quiero sin nada Me quedo solo en la vida Yo que pensaba Casarme ¿Qué cosa? Yo que soñaba Entregarte mi corazón Vamos, Julia Yo que pensaba Casarme Contigo ¿Pero qué? Yo que soñaba Entregarte mi corazón Ahora sí, dos Yo que pensaba Que eras Un recuerdo Pero no había sido Un beso Mentiroso Cuando quedé Era solterito ¿Pero qué? Pero no había sido Casado ¡Muérdense! Arriba esa alegría Comparta la tradición Vamos con los cinco mil listas, Julia La manos arriba ¡Eso! Con la manos arriba Y la manos arriba Y ahora, Julia Ahora estarás contento En un rato Después de haber lastimado Mi corazón ¡Qué cosa! Ahora estarás contento En un rato ¡Ajá! Después de haber lastimado Mi corazón ¡Vamos! Con la presencia de vida mía ¡Sí! Con la presencia de vida mía ¡Sí! Con la presencia de vida mía Con la presencia de vida mía ¡Sí! ¡Muérdense! Seguimos ya más Con mucha humildad Seguiremos celebrando Nuestro público ¡Julia! ¡Y Goyen! ¡Los chicos negros! ¡Para todas en Sudamérica! ¡Vamos, Julia! Cerveza negra Voy a tomar Cerveza blanca Voy a tomar Para olvidarme de ti, mi amor Para olvidarte Ahora Cerveza blanca Voy a tomar Cerveza negra Voy a tomar Para olvidarme de ti, mi amor Para olvidarte Hoy de yo ¿Y dónde irá la cerveza? En casa Las chelas arriba ¿Y dónde irá la cerveza? En casa Las chelas arriba ¡Somos de aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos, chicos! ¡Ahora! Cerveza blanca Voy a tomar Cerveza negra Voy a tomar Para olvidarme de ti, mi amor Para olvidarte, amorcito ¿Qué cosa? Cerveza blanca Cerveza blanca Voy a tomar Cerveza negra Voy a tomar Para olvidarme de ti, mi amor Para olvidarte, amorcito Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera La cintura La cadera ¡Uy, y, y, y! ¡Rosmel, Condori en el charango! ¡Michael! ¡Arriba esos teclados, hermano! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapasteadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapasteadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapasteadito! ¡Eso, sí! ¡Y los aplausos en casa! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Muchas gracias a los que están viendo esta transmisión Agradecidos contra el mundo, nosotros De poder transmitir nuestro estilo Nuestra carrera musical, Julia ¡Qué bonito! Bueno, muchas gracias Un temita más Claro, ya estamos en la recta final, Julia Vamos a recalcar el agradecimiento inmenso A toda la gente que nos está apoyando A la gente que verdaderamente nos apoya Ya que estamos pasando unos momentos difíciles Pero nada, queremos seguir Queremos demostrar que nosotros podemos Queremos seguir rompiendo más fronteras Como siempre lo hemos hecho Bueno, gracias Quiero agradecer Al sonido geniales Al filmación Gran Faraón Arturo, muchas gracias hermano Y también A los que nos han auspiciado Claro A la importadora Mónica Cesarito Oyería Shaday Gracias a mi querido amigo Roberto Carlos de Chichamanía Y a todos ustedes, queridos amigos Julia, tres Y nos vamos Nos vamos acostumbrándonos Qué lindo Un orgullo Seguí adelante mamita Muchas gracias Que siga Julia Yrigoye Y para mi inspiración Gerard Herrera Pizarro Un gran inmenso cariño que lo tengo Esto es Julia Yrigoye Muévase 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 Con cariño para Arturo Sonido geniales Una buitecita Y otra buitecita Y otra buitecita Qué bonito Vamos Julia Papele Tan solo papele Con cariño Los videcita Los videcita Son cosas de la vida Que ramos El acta El acta ¿De qué? De nuestro matrimonio Papeles Tan solo papeles Julia Que marcan ese destino Ahora Yo te pido Que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser franca Y decirme la verdad Soy nuestro fracasado Y por culpa de vosotros No quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Papeles Solo papeles que marcan nuestro destino Esa bonita canción Con mucho cariño para toda Sudamérica Y el mundo entero Y esa partecita dice Muévanse 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 Pero muévanse Para Ricardo Condori Que está en el cielo Y a nuestro camino Y a nuestro camino Eres un grande papá y hermano Para nosotros Papeles 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 ¿Qué cosa? Decide ¿Qué? Son cosas de la vida Que te firmamos ¿Qué? Que nos ilusionados El azar De nuestro matrimonio Papeles 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 Bracería travieso De mi hermano Gregorio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franca Y decirte la verdad Papeles Soy nuestro fracasado Es por culpa de los dos Que no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Ya se me ha sido Ya se me ha sido Movieron la cadera La cintura La cadera Móvete Muy bien y muy bien Los chicos de oro Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franca Y decirte la verdad ¡Rico! Soy nuestro fracasado Es por culpa de los dos Que no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Y zapatito ¡Julia zapatito! ¡Zapatito! 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 ¡Vamos, caladera! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Ahí está Raúlito ¡Ey, ey! ¡Muevanse! ¡Muevanse, pero! ¡Muevanse! Papeles ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muévanse! 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 De los hermanos Rodríguez Esta bonita canción Y en la voz De la reina de reinas Julia Y Rigoche Vamos Julia Con esta bonita creación Ay, 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 ay Así nomás, así nomás Salud, salud, salud Y con la mano arriba Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Y le pasito Muevanse así Muevanse así Ahora siempre es el final El final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar En tu adiós, en tu adiós Ya que te conocí Solo eras para mí Ahora quieres terminar Este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré En tu adiós, en tu adiós, en tu adiós Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré En tu adiós, en tu adiós, en tu adiós Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba esa alegría en casita, caballito El gran faraón Sonidos geniales Vamos dos, men Con ese charango Poco a poco mejorarás, papito En tu adiós, en tu adiós Y una bebecita Otra bebecita Mueve la cintura Y ahora Muévanse así Muévanse así El final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar En tu adiós, en tu adiós Sabía que te conocí Solo eres para mí Ahora quieres terminar Este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te hagas Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te hagas Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te hagas Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Que por vida te hagas Muchas gracias Muchas gracias Bolivia En este primer concierto virtual Con Julio y Doye Los chicos de Oro Roswell con Nori Arriba esa alegría Con las manos arriba Con las manos arriba Y las manos arriba Y arriba la cervecita Arriba esa cervecita en casa Correcita Barri Claro Muchas gracias Y los aplausos Que bonito, gracias, muchas gracias La verdad Julia En este primer concierto virtual Que estamos realizando nosotros El marco musical, los chicos de oro Y Juli Dirigoyen Quedamos muy agradecidos y muy contentos Y el público dice otra, a ver No se escucha, griten más fuerte, a ver Wow Muchas gracias Así les obliga Julia Cani Claro, y también queremos aprovechar este momento Para que se suscriban, compartan Esa grande página que es Julia Cani En Youtube, en el perfil De las voces, de las voces De las voces que está arrasando Y siempre está arrasando todo el mundo Juli Dirigoyen En esa página Julia Cani Vamos a pedir también que compartan Transmitan Pero bueno, puedan ver toda esta bonita transmisión de nosotros Muchas gracias Gracias Vamos Unita más Unita más O no vamos Un pasito más Un pasito más Hoy es el viernes de soltero Ah ya Me imagino que otros en casita están haciendo las costumbres Claro, en Bolivia Cobando Como es un primer viernes Esas todas las tradiciones que se hace Julia Claro, nosotros igual nos vamos a ir a coar a nuestra Pachamama Para que nos vaya bien Qué sorpresa teníamos chicos Entonces Julia Nosotros también Antecitos Julia, quiero mandar un saludo muy enorme Dale, dale Para el papito de Luchito La familia González Que nos está viendo también Unos grandes fanáticos que tenemos nosotros Gracias Ese saludo inmenso de parte de nuestro baterista Este grande baterista que tenemos Lucho A la familia González Queremos mandar ese saludo muy cordial también Para Tamián González Manuel Para Calani La familia Canani Para Tamián Para Manuelito Familia González Familia Calani Muchas gracias por poder visualizar esta bonita transmisión Vamos Esa bonita canción chicos Esto es Julia Ligoyen Y los chicos de Aro Dice Vamos Lucho Esa bonita canción Para aquellas personas que han perdido a sus seres queridos En este mundo Con mucho cariño para ellos Vuela alto Ricardo Gondori Y creador De los matadores de Charango Los chicos de Oro Siempre En los corazones de grandes y chicos De Lulice Julia Yrigoyen Arriba las manitos Y esta canción Se queda en el recuerdo Para toda la historia Hoy en Oruro Local Paraíso Se interpreta esta canción En la voz De Julia Yrigoyen No vayan a llorar Me están llorando ya Vamos Julia Sentimiento y amor Cuando mi ronción no pienso en ti Lo que vivimos siempre en ti Hasta que se me la siempre estarás Porque ya rendí con mi corazón Y ahora todo el mundo Porque tuviste que marcharte Pegándonos una pena amor Que iluminan los nubes de allá Como esa estrella que brilla Ayer desde el cielo nos guías Gracias Ricardo Contori Por esas sabias palabras Que lo dice la chica cero Y ahora Aunque pasen mil años Pero nunca te olvidaremos Pero nunca te olvidaremos Siempre te llegaremos De nuestros corazones Pero siempre con mucha unidad Vamos un poquito más Julia por favor Como no quisiera volver atrás Para así decirte cuándo te abrí Solo yo te abriendo Espérame Espérame Para estar de nuevo juntos Y ahora Como no quisiera volver atrás Para así decirte cuándo te abrí Para así decirte cuándo te abrí Solo yo te abriendo Espérame Para estar de nuevo juntos Y ahora Porque tuviste que marcharte Dejándonos una pena amor Que iluminan los nubes de allá Como esa estrella que brilla Vamos Julia Porque tuviste que marcharte Dejándonos una pena amor Que iluminan los nubes de allá Como esa estrella que brilla Muchas gracias Bolivia Gracias por ese inmenso cariño que nos tiene Muchas gracias Quedamos muy agradecidos Muchas gracias Muchas gracias Tienes vida tropical Oruro Bolivia Muchas gracias hermano Por hacería travieso Y por la hora Moni Porque tuviste que marcharte Dejándonos una pena amor Que iluminan los nubes de allá Como esa estrella que brilla Que cosa Porque tuviste que marcharte Dejándonos una pena amor Que iluminan los nubes de allá Como esa estrella que brilla 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 Por siempre, para siempre La voz de oro No tenemos por qué parar Claro Siempre con esa alegría, Julia Muchas gracias, Bolivia Te lo dicen los chicos de oro, Julio Rigoyer Chao, chao, gracias Hasta otra oportunidad Hasta otra sorpresa que tenemos Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos ustedes